La prensa derechista de México ha puesto el grito al cielo por la presencia de un regimiento ruso en los actos patrios por la independencia de México. De hecho, como bien anunció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, la prensa convirtió todo en un escándalo de pasillo. Un connotado periodista neoliberal, Carlos Loret de Mola, sacó el mismo latiguillo para agredir a AMLO. Además, el periodista tomó al pie de la letra la cartilla occidental de la rusofobia. El hombre quiso dar la elección de política al presidente mexicano y se quedó loco con la respuesta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En su columna Historias de un reportero, Carlos Loret de Mola ilustró a todo el mundo con sus amplios conocimientos de diplomacia y conducta en política exterior. En un artículo de titulado Putin del Bienestar, el periodista fustiga la política exterior mexicana, representada por el jefe de Estado mexicano, AMLO. Además, instala su narrativa en un ambiente peculiar. La aparición de un regimiento ruso en los actos patrios por la independencia mexicana hizo catarsis en la prensa derechista mexicana. Un posteo en la red social X de la embajadora de Ucrania en el país, Oksana Dramaretska, directamente a AMLO, condenando la participación de los efectivos rusos en el acto, les dio el caldo de cultivo a los medios. El desfile cívico-militar en la ciudad de México, mancillado por la participación de un regimiento ruso, reza el trino de la diplomática. Automáticamente todos los tinterillos y cayoteros de la derecha mexicana aprovecharon la oportunidad con fines ocultos que se intentan descifrar en lo sucesivo. En concreto, con el artículo del señor Loret de Mola, este comienza con todo. Según él, la aceptación de la participación del contingente ruso es un mensaje implícito de apoyo a Moscú. Al normalizar la presencia rusa, AMLO iguala a Ucrania, presunta víctima, con Rusia, presunto actor agresivo. Iguala a Rusia y Ucrania, víctima y victimario, dictadura y democracia, afirma. Evidentemente, todos estos señores son demócratas. Muy bien, el redactor acusa a la política exterior de AMLO de traicionar los principios rectores de la diplomacia mexicana. Esgrime el argumento de que AMLO utiliza la doctrina Estrada, principio básico de la diplomacia mexicana, a su conveniencia, principalmente en apoyo implícito a Moscú. La cardinal doctrina Estrada debe el nombre a su creador, Genaro Estrada, ex canciller de México durante la administración del presidente Pascual Ortiz. La piedra miliar de la diplomacia mexicana consiste en la no intervención en los asuntos internos de otros países, inclusive sin emitir comentarios ni alusiones a los aspectos domésticos de otros estados. Loret de Mola, desaforado, se lanza con su latiguillo. A Putin no se lo toca, tampoco al dictador de Cuba, al de Venezuela o al de Nicaragua, afirma indignado. Mientras tanto, a su juicio, no es el mismo tratamiento que AMLO otorga, por ejemplo, a Volodymyr Zelensky, que encabeza un régimen democrático. Obviamente, para estar cerca de Zelensky se requiere de un estómago robusto, ya que todos saben que no ha dejado nunca de ser un comediante. Loret de Mola cuestiona una entrevista donde AMLO evitó caracterizar a Zelensky como un líder mundial. Ciertamente AMLO posee un estómago liviano, pero la campaña no es tan generosa como se pinta. Las elecciones presidenciales del venidero año 2024 ponen sobre el tapete la continuidad o no del proyecto del Partido Morena, encabezado por AMLO como líder y fundador. La derecha tradicional mexicana se ha coaligado en una plataforma unitaria llamada Frente Amplio por México, con el fin de derrotar a Morena. Este pequeño incidente, escandalizado realmente de la presencia de soldados rusos en el desfile patrio mexicano, además con la presencia de efectivos de los ejércitos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, para Loret de Mola, sin dudas, conforman un eje demoníaco. Según el reportero, AMLO aplica dos varas en cuanto a la doctrina estrada. Doctrina estrada para no hablar de la represión del régimen cubano, por ejemplo, afirma. Posteriormente, agrega que en el caso de gobiernos izquierdistas, AMLO apoya y defiende a ex-presidentes como Evo Morales de Bolivia o Pedro Castillo en Perú. El periodista Cayo Tero falazmente tergiversa la cosa. El apoyo prestado por AMLO tanto a Castillo como a Morales fue de carácter eminentemente humanitario. Amén de que los dos dirigentes fueron removidos por la vía del golpe de Estado, México optó por el derecho al asilo humanitario. En el caso específico de Castillo, en realidad, fue a su familia a la que acogió. De igual manera, exiliados políticos nicaragüenses, condenados por Managua a perder la nacionalidad por presuntas actividades desestabilizadoras, recibieron la invitación del gobierno de AMLO para ubicarse en México. Sin dudas, primó el derecho internacional humanitario inherente a la misma doctrina estrada. Pero el periodista Loret de Mola insiste en un sinsentido. Pero, en cambio, contra Estados Unidos, incluso AMLO jugueteó con la idea de quitar la estatua de la libertad. Denuncia casi con furia el redactor. Evidentemente, es un sacrilegio jugar con la enorme estatua. Por supuesto, Loret de Mola es un demócrata, como todo el occidente colectivo. Siendo así, comienzan a observarse las costuras de la narrativa del periodista. La prensa derechista mexicana cree que ha conseguido un pez gordo con que atacar al gobierno mexicano. Como bien se sabe, algunos en México muy poderosos sienten simpatía por Zelensky. AMLO, obviamente, les ha dado la cara a todas estas matrices de opinión, principalmente a los intentos de empujar a México para que respalde a Ucrania. Loret de Mola dice para concluir. Para él, Biden y Putin están en el mismo casillero, si no es que incluso Putin está mejor ranqueado que Biden. En el desfile marcharon, desfilaron contingentes de Rusia. Hicieron un escándalo, así denunció el líder izquierdista. Desestimó las acusaciones al argumentar que Rusia ha sido invitado al igual que todos los países con los cuales México tiene relaciones. De hecho, efectivos rusos han estado presentes en tal desfile desde la gestión de Felipe Calderón de 2007 a 2012. Fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita. Pero no está a partir de que yo estoy como presidente. Siempre se ha hecho, respondió con serenidad el líder mexicano. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15, recordó AMLO, evidenciando la maldad de la matriz de opinión. Los mismísimos Estados Unidos estuvieron presentes en tal evento, teniendo una historia de nefastas agresiones a otros países, incluyendo a México, que nadie reclamó. Entonces, al cayotero Loret de Mola se le olvidó que también estuvo presente un dignatario estadounidense. Por cierto, tal agente no se ha pronunciado al respecto, lo que indica que Washington no ha hecho mayor caso del asunto. En esta ocasión, con la connivencia en las autoridades diplomáticas ucranianas asentadas en el país norteamericano, se cocinó un intento para descalificar la gestión de AMLO. Xochitl Galvez, candidata presidencial de la derecha mexicana, agrupada bajo la plataforma del Frente Amplio por México, no desaprovechó la oportunidad. No invitó a los miembros de los poderes legislativo y judicial, pero sí a militares de gobiernos autoritarios, indicó. De tal forma, la oposición mexicana busca munición para su campaña contra el gobernante partido izquierdista morena. De hecho, los sondeos de opinión favorecen ampliamente la opción del oficialismo con la candidatura de Claudia Jeinbaum. De igual manera, mueven a sus agentes en la prensa. Porque nadie piensa que el actuar de este periodista es por decisión propia. Su labor de tinterillo es bien remunerada por poderes políticos y fácticos que pretenden aprovechar la coyuntura con proyección electoral. El tema de Europa del Este, consideran estos actores, puede dar réditos en 2024. Pero la respuesta de Amplio a esta campaña mediática ha sido siempre firme. México no se mete en los asuntos de nadie. Esta doctrina rescatada por Amplio de los gobiernos pro-estadounidenses anteriores se ha aplicado al pie de la letra bajo el régimen de Morena. El link está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande